Calditos Encontré el trabajo Me aceptaron Felicidades mami Dale las gracias a Dios Gracias Diosito Por este trabajo Pero si irme de país está en tus planes Ya estoy lista por favor Váyate Pero dejo ahí por si acaso Gracias mami Mami no quiero arruinar tu felicidad Pero mira que cosa Me pese y recuerda Que dale pues el asote del cuerpo Si yo Ella es Chakira y abuelito Fidel Que está atrás de un vídeo Nunca ha sido tan agradable Venir al dentista En Social Small Creatures Nuestra primera consulta es completamente gratis Tenemos oficina en Kendal y Hialeah Y contamos con la mejor tecnología dental Si quieres lucir una sonrisa bella Saludable y con los mejores precios de Miami Llámanos hoy